Hola a todos y todas, hoy os traigo un vídeo de mis series favoritas de Amazon Prime y este vídeo lo he hecho porque hace bien poco os traje el vídeo de la comparativa entre las tres plataformas como más famosas de series y de películas online que eran HBO, Amazon Prime y Netflix y ahora lo que quiero hacer es tres vídeos con mis series favoritas de cada una de estas plataformas como os podríais dar cuenta si visteis el vídeo de la comparativa y si no lo habéis visto os lo voy a dejar en la cajita de información mi plataforma favorita de esas tres es Amazon Prime porque es la que más cantidad tiene de series que me pueden atraer o que me gustan y tiene como más contenido de mi gusto aparte de ser la plataforma más barata y bueno pues lo que vamos a hacer en este vídeo es que os voy a contar cuáles son mis 10 series favoritas de esta plataforma y bueno pues si alguno tenéis Amazon Prime o estáis pensando en contratarlo y si estáis en plan no tengo nada que ver, me he acabado la última serie que estaba viendo y no sé qué hacer con mi vida pues aquí os voy a traer 10 recomendaciones de series que les podéis echar un vistazo y tal vez os gusten tanto como a mí bueno vamos a ir por orden más o menos de las series menos favoritas a la más favorita de esta plataforma y la última serie que me vi hace bastante poco fue la de Dos hombres y medio esa serie la echaban a veces en la televisión y tal y me había visto capítulos sueltos pero era como ya que la tengo aquí en Amazon Prime voy a vermela al completo porque además los capítulos en los que aparecía Aston Hatcher sustituyendo a Charlie Sin eran como que me negaba a verlos cuando lo echaban en la tele porque era como no habéis quitado a Charlie Sin por alcohólico pues yo no quiero ver a Aston Hatcher es que decía no el personaje de Dos hombres y medio que hacía a Charlie Sin como Charlie Harper ese alcohólico mujer ego y tal a mí me hacía muchísima gracia y entonces era como ahora me metéis a un tío bueno es que no pero bueno al tenerla en Amazon Prime pues me la vi la serie desde el principio hasta el final y me vi los capítulos con Aston Hatcher y he de decir que pese a que no es Charlie Sin pues no están nada mal esos capítulos la serie pues está completa ahí en esta plataforma y si os ha pasado como a mí que habíais visto capítulos sueltos y tal pues no está mal el verte la serie completa ya que la tienes en la plataforma y es una serie pues de comedia que está muy bien y que yo la recomiendo en el puesto número 9 he metido una serie que cuando la echaban en la televisión yo jamás pensé que me llegaría a gustar pero para nada yo la veía hasta aburrida no sé yo decía uuuh que serie de marujas y es la de mujeres desesperadas pues bien antes de que estuviera en Amazon Prime yo ya me la había visto un par de veces en páginas de estas un poco piratillas y he de decir que pese a que pensaba que no me iba a gustar nada pues no sé por qué un día me dio y dije venga me la veo y me encantó me gustó tanto que me la vi dos veces y una tercera me la he vuelto a ver en Amazon Prime porque ya que está pues dije pues oye pues me la veo es una serie que yo la recomiendo tiene una trama bastante entretenida o sea te llega a enganchar bastante la serie y pese a que parece una serie así como de marujas como de uff pues no la verdad es que la serie de decir que está muy bien después de verla pues está bastante bien yo es que a veces hago mucho lo de una serie que me apetece criticarla porque pienso que no me va a gustar digo me la voy a ver al completo y así la critico con razón pues en este caso fui a hacer eso y en vez de criticarla con razón pues es que me gustó es una serie que os la recomiendo también va muy bien para matar el tiempo y engancha y te la puedes terminar bastante pronto y es pues otra de las series pues que tenemos en esta plataforma en el puesto número 8 he querido poner como una sección de series españolas no he querido nombrar a una sola sino que hago aquí como breve sección de series españolas y aquí os voy a decir todas las que he visto que me han gustado y tal y que os puedo recomendar hace también bastante poco me vi la serie completa de aquí no hay que vivir es una serie de mi infancia que me gustaba mucho que la veía con mi abuela súper enganchada las dos todos los días que la echaban en la tele pues nos la veíamos cuando yo era pequeña es una serie que me encantó y de hecho cuando se terminó y empezó la de la que se avecina pues también me la he visto completa me encanta, bueno me la he visto completa que aún no ha terminado y eso pues tenemos ambas dos en Amazon Prime o sea si queréis volver a vuestra infancia si la habíais visto también de pequeños o si simplemente queréis probar a verla a ver si os gusta pues tenéis tanto la de Aquí no hay quien viva como la de la que se avecina son dos series de una comunidad de vecinos que están todos grillados y están bastante bien ambas dos series y luego también me gustaría recomendaros si os gustan las series históricas hay series históricas muy buenas españolas que están en Amazon Prime tal vez históricamente no son 100% verídicas en plan de que se toman muchos se toman como muchas licencias artísticas los directores de estas series pero bueno, son series históricas que un poco para conocer la historia a rasgos generales no están nada mal que no son del todo de verdad pues no, pero es que para encontrar una serie, una película que sea 100% verídica, que todos los datos sean buenos prácticamente es misión imposible para eso vete a la biblioteca y te coges un libro histórico y aún así no creo que sea del todo cierto lo que te salga en el libro pero bueno, en cuanto a series que me voy por las ramas en cuanto a series españolas históricas que hay en Amazon Prime tenemos la serie de Isabel que es una de mis series históricas favoritas porque la figura de Isabel la Católica dentro de la historia pues me gusta mucho me gusta mucho el siglo XV, siglo XVI, siglo XIV esa época histórica de España me gusta mucho y Isabel la Católica pues estaba ahí y pues es una serie que yo os la recomiendo pintan a Isabel como una santurrona demasiado limpia para mi opinión pintan a Isabel un poco bastante distorsionada de cómo se supone que era en la realidad Isabel la Católica pero bueno, la serie sí que cuenta los acontecimientos clave en su vida y todo eso y si os gusta la historia la historia de la Edad Media y todo esto pues os puede gustar mucho la serie otra serie que también está en Amazon Prime es la de Hispania es también otra serie histórica esta vez de la época de la romanización de España también es una serie que os recomiendo mucho para conocer un poco pues la historia en aquella época vuelvo a decir, no era 100% así porque los directores se toman sus licencias pero sí que para empezar a conocer un poco esa parte de la historia sí que está muy bien luego ya si lo complementas con libros y con documentales y con cosas que puedan ser más verídicas pues mejor que mejor pero para empezar a conocer un poco la historia sí que son dos series ambas dos, tanto Isabel como Hispania que yo os recomiendo mucho y ya no solo para conocer la historia sino por propio entretenimiento son series muy entretenidas y que también a mí me engancharon bastante de hecho la de Isabel creo que me la he visto ya cinco veces y ya con esto termino la parte de series españolas hay muchas más series españolas pero bueno, he querido coger mis cuatro más favoritas no me quiero aquí enrollar con las series españolas vamos al punto número 7 en el punto número 7 he puesto la serie de La Purga si os habéis visto las películas os recomiendo muchísimo ver la serie las películas a mí pues especialmente me encantan me encantan, soy muy fan de La Purga es una serie que me encanta en un futuro así de que la política pues ha cogido un punto bastante hardcore y que hay un día al año que para quitar como la delincuencia y quitar como a los indechos de las ciudades pues decidir hacer un día de purga de los ciudadanos pudiéis salir a la calle y desahogaros llevar metralletas y empezar a matar a Sinton Nisson y tenéis pues 24 horas o 12 horas o no sé cuántas horas serán para hacer esta purga bueno pues están las películas y ahora pues en Amazon Prime tenemos la serie la serie pues es lo mismo que las películas pero en capítulos y yo os la recomiendo bastante son los mismos personajes durante por lo menos las dos temporadas que yo he visto de momento son los mismos personajes principales van añadiendo algún que otro personaje nuevo pero no es cada capítulo una purga sino que sigue como un hilo conductor con los mismos personajes si os habéis visto las películas de La Purga os va a gustar la serie a mí me encantan las películas y la serie pues también me ha gustado mucho en el puesto número 6 he puesto la serie de Revenge Revenge era una serie que yo empecé a ver en otras plataformas un poco piratillas y he continuado viéndola aquí en Amazon Prime porque está la serie también completa y es una serie que a mí me gusta es un poco lenta y a veces llega incluso a aburrirme un poco la verdad es una serie pues sobre una chica pues que se venga aquí de todo el mundo se quiere vengar y se mete de lleno como en la organización como en la familia de la que se quiere vengar no quiero hacer mucho spoiler así que lo voy a dejar ahí si os gusta la serie es así un poco como de venganza como de así yo me la estoy intentando ver al completo y de momento pues me gusta la serie en el puesto número 5 y no la he puesto en puestos más altos porque todavía no la he visto al completo entonces no pero es una serie que de momento me está gustando mucho y además me la atrajo simplemente porque ponía ha ganado un Grammy no sé qué la empecé a ver mucho en Amazon Prime que me la anunciaban y era como la veo o no la veo y al final pues me la he visto me la estoy viendo de hecho voy por la tercera temporada y me gusta me gusta es la serie de la maravillosa señora Maisel y es sobre una chica de los años 50 que está casada con dos hijos su vida es muy idílica vive en un barrio caro de Nueva York y de repente pues su marido la deja por la secretaria y la tía pues se hace comediante para poderse ganar su pan de cada día y le va gustando la comedia y se empieza a actuar en ciertos bares y en ciertos sitios como comediante y no os voy a contar más porque si no sería haceros spoiler es una serie que yo os la recomiendo que le echéis una ojeada es bastante buena de hecho ha ganado premios y todo y es una serie como de humor pero tiene cierto punto de drama que también es bastante interesante y la serie en general pues entretiene y engancha también bastante en el puesto número 4 he metido una serie que la empecé a ver en páginas por ahí random y la he acabado viendo en Amazon Prime al completo se ha terminado justo este año y es una serie que me ha dado muchísima pena que se terminara yo de hecho la serie la veía en inglés es una de esas series que no sé la empecé a ver en inglés porque yo leí en no sé qué página antes de empezar a ver la serie que era más graciosa en inglés porque simplemente por un solo personaje y era el personaje de Gloria que cuando está en español como que no tiene ese acento colombiano y no te hace tanta gracia las cosas que dice y es verdad yo me la he visto al completo en inglés y el acento ahí que tiene colombiano como que le damos énfasis a las frases como que no sé me hace muchísima gracia su personaje y su forma de actuar y todo en serio esa actriz es buenísima y bueno pues la serie es una serie de comedia que tal vez de calidad no es de las mejores series pero que es una serie que entretiene muchísimo que engancha muchísimo y que a mí me ha encantado la serie al completo y de hecho yo no quería que se acabara me dio muchísima pena que esa serie terminara porque era una serie pues que a mí me gustaba mucho y bueno pues tenemos la serie completa en Amazon Prime si no la habéis visto la serie por Dios la tenéis que ver y si la estáis viendo todavía no la habéis visto terminar pues bueno tenéis hasta el final en Amazon Prime vamos ya a por los tres últimos puestos en el puesto número 3 he metido una serie que la llevo viendo yo creo que desde la adolescencia prácticamente y es la serie de American Horror Story es una serie que me gustó muchísimo me enganchó desde el primer capítulo cada temporada es diferente cada temporada tiene una temática totalmente diferente son más o menos los mismos actores pero con diferentes personajes y es una serie pues de terror bueno de terror no da miedo o por lo menos a mí no me da miedo pero supone que es una serie de terror es una serie que engancha mucho todas las temporadas son chulísimas cada temática a mí me ha encantado y bueno yo pienso que es una de estas series pues que ha ido perdiendo fuerza conforme han avanzado las temporadas o por lo menos a mí personalmente las que más me gustaban las temporadas que más me gustaban eran las del principio la 1, la 2, la 3, la 4 a partir de la 5 ha sido como que como que no me han gustado tanto como las primeras pero aún así me siguen gustando o sea no me gustan tanto como las del principio como las primeras temporadas pero me sigue gustando la serie y sigo y sigo viendo cada temporada conforme las van sacando cada año más o menos es cuando sacan las temporadas y yo pues me las veo al completo y ahora pues tenemos la serie completa en Amazon Prime así que puedes ver hasta las temporadas de seguido y todo en el puesto número 2 he metido una serie que me encantó jamás pensé que me iba a gustar de hecho la había visto también anunciada en ciertos sitios y nunca me había dado por verla y mi pareja me la recomendaba me la recomendaba y un día dije venga voy a hacerte caso y vamos a verla juntos él ya se la había visto y es la serie de Dexter a ver como la resumo así es de un chico que tiene cierta como psicopatía yo diría que le gusta matar a la gente que él considera que es mala y a su vez el tío es un forense de la policía de Miami su hermana también trabaja en la policía de Miami y no sabe lo que hace su hermano en su tiempo libre pero bueno es una serie muy sangrienta es una serie bastante sangrienta y es una serie que engancha muchísimo que es súper entretenida y que a mí me encanta soy muy fan de Dexter y yo me la estuve viendo en otras plataformas cuando la vi por primera vez pero ahora que la tengo en Amazon Prime el día menos pensado me la voy a volver a ver completa porque es una serie que a mí me gustó muchísimo y por último en el puesto número uno no podía ser otra y es la serie de Lost Lost es una de mis series favoritas me encantó desde el minuto uno que la empecé a ver y esa serie me la he visto unas cinco o seis veces es una serie que yo pienso que es básica para cualquier seriófilo cualquier persona que le gusten las series y tal es una serie que se tiene que ver y es una de mis series favoritas está en Amazon Prime completa y me pasa igual que con Dexter el día menos pensado me la voy a volver a ver pero está ya por una octava vez o novena vez no sé cuántas veces ya me la he visto pero muchas y es una serie pues de unos que iban en un avión y el avión se estrella en una isla sobreviven muchos y están ahí en la isla como atrapados que no pueden salir que tal y cual y no os cuento el final porque entonces ya os hago un spoiler bastante hardcore pero bueno la serie está completa en Amazon Prime os la veis si no la habéis visto y os la recomiendo muchísimo de verdad es una serie muy muy buena y bastante entretenida y esta sí que engancha muchísimo yo me la llegué a ver en dos semanas en unas navidades en dos semanas y si veis la cantidad de capítulos y de temporadas que tiene versela en dos semanas en unas navidades que estaba yo mañana, tarde y noche viéndomela es mucho es haberte enganchado mucho es estar 24 horas literalmente viendo la serie hasta ese punto me enganché con esa serie por eso os digo que esta yo creo que sí que es una serie que de verdad engancha mucho entretiene mucho y que si no la habéis visto la tenéis que ver pero ya y bueno pues estas han sido las 10 series que a mí más me gustan y las que os quería recomendar de la plataforma de Amazon Prime espero que os haya gustado el vídeo y que os haya servido si ha sido así no olvidéis darme un like y también no olvidéis suscribiros aquí abajo subo vídeos todos los miércoles a las 3 de la tarde hora española y bueno pues nosotros nos vemos en el próximo vídeo hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!